¡Hola a todos! Hoy tenemos preparada una receta deliciosa, un bizcocho Red Velvet Veggie. Sí, has oído bien, un maravilloso bizcocho veggie hecho con remolachas, esos vegetales de brillante color rosa. Entonces, manos en la masa que empezamos. Para esta receta vas a necesitar 3 remolachas crudas, 2 huevos, el zumo de medio limón, aceite de girasol, harina, azúcar y una cucharada de levadura. Primero, coge las remolachas, lávalas bien y quitarles toda la cáscara. Córtalas en taquitos pequeños. ¡Mira como mis manos ya se ponen todas rosas! ¡Hasta lo podemos usar como pintura! A continuación, en una batidora añade las remolachas troceadas, los huevos, el zumo de medio limón o lima, y si la lima está dura de exprimir como esta, ¡fuerza en las manos! Utiliza un exprimidor que será más fácil. Y finalmente, el aceite de girasol. Si no tenéis aceite de girasol, podéis utilizar cualquier otro aceite vegetal que te guste. Aceite de canola, de oliva... Ahora vamos a batirlo todo muy bien. Cierra la batidora para no manchar toda la cocina de color rosa. Luego de batir un poco, vamos a añadir el azúcar. Y seguimos batiendo hasta que esté todo bien triturado e integrado. Ahora, en un bol, vamos a tamizar la harina, para que el bizcocho quede ligero y esponjoso. Y enseguida añadimos nuestra mezcla rosada. Mezclado todo muy bien hasta que quede una masa homogénea. Por último, vamos a añadir levadura. Una cucharada. Y mezclamos suavemente hasta que la levadura esté toda incorporada. Ahora sí que nuestra masa para el bizcocho ya está lista para ir al horno. Coge un molde para bizcocho. Úntalo bien con mantequilla o aceite utilizando un pincel. O si prefieres, puedes usar los dedos. De esta forma, el bizcocho no se pegará al molde. Vierte la masa del bizcocho en el molde y llevo al horno precalentado a 180 grados. Durante más o menos 40 minutos. Sabrás que el bizcocho está listo cuando toda la casa empiece a tener un riquísimo olor a bizcocho. Como hemos untado el molde con mantequilla, el bizcocho sale fácilmente. Mira qué color, un perfecto rojo natural. Esto sí que es una red velvet. Es súper esponjoso y ligero. Para finalizar, puedes espolvorear un poco de azúcar glas o añadir sirope de chocolate o ganache. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Mmm! 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 También puedes encontrarme en Instagram para más recetas deliciosas y DIY. El link está en la descripción. ¡Hasta la próxima!